La carrera es contrarreloj, para quitar los yates de las marinas, colocar sacos con arena y proteger las viviendas, sobre todo en Mississippi y Alabama, donde se espera que el impacto de Sally sea mayor. Ojalá y no pase a mayores con la gente hispana y todos los que vivimos aquí. Entre más tiempo permanezca en el Golfo, continuará creciendo, señaló el gobernador de Mississippi, quien anticipa que Sally toque tierra en su estado el miércoles por la madrugada. Pues aún no estoy bien preparado, pero sí, creo que echarle gas al carro y salir para Texas. La mayor preocupación son las inundaciones, ya que Sally avanza de forma lenta, lo que puede provocar una gran cantidad de lluvia, sin dejar a un lado las peligrosas marejadas ciclónicas y los fuertes vientos. A pesar de que ciudades como Nueva Orleans y Kenner tienen barreras para evitar grandes inundaciones como las que ocurrieron durante el huracán Katrina en el año 2005, muchos residentes no se confían y piensan que otra catástrofe podría ocurrir. Cuando viene una tormenta de ahora en adelante, hace 15 años fue Katrina, y ahora todo el mundo no toma chances. Por eso las autoridades en Nueva Orleans cerraron las compuertas de los yiques, y es que no tienen sorpresas, como ocurrió con el huracán Laura el mes pasado. Sí, porque como Laura no estaba tan fuerte, y de repente se puso tan fuerte que ojalá y que ese no pase.